¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya buen guiso! ¿Qué ha hecho mami? ¿Eh? ¿Me lo como yo, cookies? A ver, Rubia, ven. Ven que tiene un pinchillo en la patita, ven. Ven que te voy a quitar el pincho. ¡Ay, qué penilla que tiene un pincho en la patita! Ven, Rubia, ven. Que te vamos a quitar el pincho. No, esa no es. Es la otra. ¿Se te olvida esta cuál? ¿Eh? ¿A que sí, cookies? Que le estaba yo comentando a las cookies que ya estamos metidos en el mes de junio. Los colores del campo en esta zona ya son como amarronados, amarillentos, están todos muy sequitos, ya no hay agua. Y ahora de repente, en medio de tanta sequedad, te encuentras con estas florecillas tan bonitas. No me digáis que no es flipante. O será yo que flipo con cualquier cosa. Muy buenas y bien... ¡Uy! ¡Uy! Y bienvenidos a un vídeo más de Chuchos Selectos. Bueno, pues estamos, como he dicho antes, casi en el mes de junio. Ya hemos tenido un periodo de calor bastante intenso estos días atrás y hoy el tiempo nos ha dado un descanso. Un descanso porque está el día así nublaete y porque ha dado agua. De hecho, el viento está cambiando, el aire está cambiando y va a llover en breve. Con la llegada del calor, pues nosotros hacemos las respectivas modificaciones para que las cookies estén cómodas. Como por ejemplo, salir aún más temprano, porque aquí a partir de las 10 de la mañana el calor ya se empieza a poner bastante insoportable. Y hacemos otra salida cuando el sol empieza a caer, o sea, al atardecer. De hecho, nosotros empezamos a ir al campo de golf a pasear las tardes de verano, porque en el campo de golf encienden los aspersores y se están muy fresquitos. Pero ya se nos quedó la costumbre y vamos al campo de golf tanto en invierno como en verano. A ciertas horas del día... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre? Caqué una piña. Y aquí yo cagaba perdido. A veces suena un ruido y conga, sobre todo conga, hace así. Pongo una cara así de descompuesta, los ojos abiertos, la oreja en punta y me descompongo. Digo, ya está, se ha escapado un tigre de bengala y nos van a atacar. ¿No os pasa eso? Que vuestro perro se queda con los ojos abiertos mirando un punto fijo y tú diciendo, ¿qué? ¿qué? ¿qué es lo que pasa? ¿qué hay ahí? Lo que os iba a decir es que a ciertas horas del día es un auténtico infierno salir a la calle en verano, sobre todo aquí en la zona en la que vivo. Cuando te toca sacar a tu perro a que haga un pipí, una caca, a medio día, por ejemplo. La típica hora en la que asomas el dedo gordo del pie a la calle para que te dé un pronóstico de cómo está la temperatura en la calle. Y en cuestión de segundos, tan solo habiendo sacado el dedo gordo del pie, ya te cae la goterita de sudor por la frente. Oh no, me estoy sudando como un cerdo. Pues bien, nosotros intentamos evitar, supongo que vosotros también, a los perros a esa hora, a que hagan un pipí y hagan una caca. No sé, si sacamos las perras a las 7 de la mañana a darle el paseo grande, luego intentamos sacarlas, que hagan un pipí al parque antes de las 12 de la mañana. Porque aquí a partir de las 10, como he dicho antes, empieza a ser calor, pero es que a partir de las 12 ya es insoportable. Entonces intentamos sacarlas a las 7 de la mañana para que hagan la ruta grande, luego intentamos sacarlas antes de las 12 para que hagan un pipí y hagan una caca. Y luego ya no salen más hasta a partir de las 7 de la tarde, 8 de la tarde, que es cuando nos vamos a hacer el otro paseo. Normalmente en invierno las sacamos unas 4 veces, contando con sus paseos. Pero en verano las horas no llegan, entonces las sacamos unas 3 veces. Además ellas no quieren, ellas quieren estar debajo del ventilador porque hace muchísimo calor. Tenemos que tener en cuenta que los perros, al estar más cerca del suelo que nosotros, sufren más calor. Están sometidos a más temperaturas que nosotros. El suelo se recalienta en verano una barbaridad. Si no podemos evitar salir a una hora que haga excesiva calor porque no nos ha dado tiempo antes o por cualquier motivo, pues nosotros lo que hacemos es mojarle la barriguita. Y adiós a la flexigui. Conga, espérate chiquilla. Espérate. Mira. Ella no frena, ella es un trastor para adelante. Y también aplicarle una capa protectora a las almohadillas, a las patitas de nuestros perros. Con la sencilla razón que se pueden quemar, se pueden quemar las almohadillas, se pueden agritear, se le puede resecar las almohadillas. Muchas veces, aunque tu perro no te diga nada, se está achicharrando las patitas. Ya hay en el mercado unas cremas que se le aplican a la almohadilla para crearle una capa protectora para el calor, para las altas temperaturas que emite el suelo. También puedes aplicar, pues aunque no es lo adecuado, pero en una emergencia, pues puedes hacerlo, vaselina. Unas malas, unas malas, unas malas, que es que no tengas nada, nada, nada en casa, puedes aplicarle agua. Te llevas una botellita de agua, te la llevas contigo y cada poco tiempo le moja las patitas. Os digo que este último recurso es por si no te queda otro remedio, pero tened en cuenta que el agua en verano la se evapora en cero coma. Entonces tenemos que estar continuamente mojándole las patitas y la barriguita. Nosotros nos estamos replanteando, para comprarnos, comprarnos, nos vamos a comprarnos, comprarnos los típicos patucos, estos que se ven por ahí, que son como una especie de calcetines para ponerse en las patillas las cookies y así no tenemos que andar aplicándole nada a las almohadillas. Más que nada porque es muy laborioso cada vez que vas a salir darle con la cremita para que no se queme las almohadillas. De parecer os obvio esto que os estoy diciendo, pero es que yo veo a gente a las 3 de la tarde sacando a sus perros a cagar con un pipí y una caca. A ver, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Yo no soy nadie para decirle a la gente lo que tiene que hacer ni a qué hora tiene que sacar a sus perros. Pero aquí a las 3 de la tarde, a 38 grados, tu perro cuando vaya a hacer pipí no cae pipí, es vapor, porque se evapora. El pipí antes de llegar al suelo se evapora. A las 3 de la tarde es o para estar en el sofá con el aire acondicionado a tope puesto o para estar en la playa. Quien dice playa dice piscina, río, lago. En nuestro parque tenemos la suerte de tener estos árboles que nos proporcionan algo de sombra. Y a Rumba le gusta meterse en un pequeño estanque que hay aquí con una cascada. Así que nada chicos, poco más que contaros. Os dejo imágenes del paseo de la tarde. Bueno, venimos al campo de golf, aunque llueve, todos los días a ponerle de comer a los gatitos. De hecho, allí está Nuria con el saquillo de pienso que va a ponerle de comer a los gatos. Nos vamos a poner chorreando, pero mola, mola mucho. Mira, mamá y conga no nos esperan. Van a su bola. Yo creo que es mejor darse la vuelta ya, ¿no? Vamos a llegar como dos sopas. Vaya como una nutria, ¿eh? Uy, conkin, que no te gusta el agua. ¡Ay, pobrecita!